Hola mis amores, ¿cómo están? Sean todos bienvenidos una vez más a mi canal Muchísimas gracias por pasar, les recuerdo por favor suscribirse si aún no lo han hecho Activen la campana de notificaciones para que nunca se pierdan un video nuevo También comenta, siempre te contesto, comparte, regálame un like o un dislike, igual ayuda Hoy estoy súper, súper feliz, he tenido que empezar a grabar este video casi como 6 veces ya Porque me entra como que una especie de, ay no sé, son como sentimientos encontrados Y me pone a llorar como una niña, como estúpida Y es yo creo que de la alegría, de la felicidad, de esa sensación de completar, de cumplir un sueño, lograr una meta Y bueno, no doy más rodeos, en el video de hoy estaré lanzando oficialmente mi colección Mi primera colección, Anika Leclerc Así que enseguida vamos con la presentación y regreso con todos los detalles Bueno, como ustedes saben, normalmente cuando una persona decide emprender un negocio, crear una compañía Sobre todo lo que es en el mundo de la belleza, en el mundo de la cosmetología, en fragancias, en también cuidado de la piel O sea, en todo Normalmente las personas siempre comienzan con un producto Pero yo soy tan huevona, tan aguerrida, tan enfrentada Que dije, mi amor, uno no, ni dos, ni tres, sino cuatro, cuatro productos Y todo el mundo me decía, de la gente con la que yo estaba hablándolo Estás loca, estás loca, niña, lanza uno, ve a ver cómo te va y después haz el resto Pero yo no escuché a nadie, mi amor, yo dije, no mi vida, voy a hacer cuatro Entonces yo decía, pero cuáles hago, cuáles hago, cuáles hago, cuáles hago Y después de tanto analizar, yo dije, bueno, cualquiera que esté resultado Lo que sí necesito es que sea, número uno, algo de primera necesidad Número dos, algo que para hacer un primer lanzamiento sea algo, valga la redundancia Vuelvo y repito, que todo el mundo necesite Y todo comenzó cuando yo, pues, hace como que desde un tiempo atrás He estado viendo a muchísimas drag queens como Kinchi y Trissi Mateo Y Willam y muchas más, pues, lanzando sus líneas de cosméticos Y me he dado cuenta que es de verdad un poco como que abusivo Digamos como que el precio que tienen los productos Se me hace como que de verdad es demasiado abusivo Por cosas que yo sé que realmente pudieran ser muchísimos más accesibles Y entonces yo dije, bueno, esa es la misión de mi marca, de mi compañía Anika Leclerc Yo quiero que mis productos, número uno, tengan altísima calidad Mucho rendimiento O sea, algo que la gente pueda utilizar por la mayor cantidad de tiempo posible Y que sea al precio más mínimo posible que se pueda conseguir Sin olvidar la parte de calidad Porque lamentablemente a veces bajos precios van acompañados de mala calidad O sea, mi objetivo era como lograr esa máxima calidad al menor precio posible Antes de pasar uno por uno Lo primero que quiero decir es que literalmente esos cuatro productos Ahora mismo están conviviendo en mi look, en mi rostro, en mi todo Pues aquí están los cuatro productos El maquillaje me lo hice con el primer producto del cual les voy a hablar Que son las brochas En los ojos tengo el Glitter Liquid Eyeliner O lo que se diría en español como que el delineador líquido de brillo Y bueno, pues en mi cabeza Oficialmente les estoy presentando a Anika mi primera peluca Que la traigo, uh, encasquetada puesta Y como número cuatro y final Estas niñas que ustedes ven en mis ojos Las pestañas postizas Entonces sin más preámbulos Les presento las brochas de la colección de Anika Leclerc Las brochas es un set de diez piezas Que vienen con su case No sé cómo se diría en español Porque creo que no es fundita Pero bueno, es... no sé Bueno, ustedes me ayudarán en los comentarios A ponerle nombre a qué es el case de estos brushes Y bueno, sí, como ya les digo Ustedes reciben un total de diez brochas Cinco brochas son para los ojos Y cinco brochas son para la cara Que han sido pensadas con la mayor calidad posible Son libres de crueldad animal Yo he estado probablemente el último mes Haciendo todos los días El maquillaje tanto a mí como a mis clientas Y también le he dado a mis compañeros de trabajo Para que trabajen con las brochas Porque quería mucha referencia Quería saber, recibir opiniones Pues, o sea, en fin Que todo el mundo me dejara saber Antes de yo hacer el lanzamiento Qué opinaban de las brochas Y de verdad estoy súper feliz Muy contenta Porque todo el mundo amó el producto Hasta ahora hay dos cosas fundamentales Que todos mis compañeros de trabajo Y yo misma me he dado cuenta Número uno Es la extrema calidad que tiene para difuminación Y número dos Lo fáciles que son de limpiar Yo les he comentado muchas veces en mis videos De que en el maquillaje No es la calidad de lo que usted utiliza Usted puede tener el maquillaje más caro del mundo Pero si sus brochas son una porquería Una basura Usted puede utilizar el maquillaje más caro Más espectacular Más, digamos, como que Exótico del mundo Pero mi amor Si tú no tienes las herramientas adecuadas Eso no va a funcionar Para mí fue súper importante Que estas brochas Fueran lo más espectacular posible Con la mayor calidad De pelos posibles Y obviamente pues que también Lucieran bastante pues como que Agradables a la vista Que se vieran finas Lujosas Las pueden lavar si quieren Después de cada utilización Y la brocha va a quedar de nuevo como nueva Sin afectar la vida útil de la misma El pelo es muy bueno Vuelvo y repito Y de verdad que van a ser Casi como que profesionales Utilizándolas Porque el acabado del maquillaje Chicos De verdad que el resultado Que van a obtener Va a ser espectacular Y Solo Van a tener que pagar Por ellas El súper Módico precio De 28 dólares Como lo escuchan 28 dólares Por 10 brochas 5 de cara Y 5 de ojos Acompañadas De una funda Donde la van a poder Digamos que Introducir Para Llevarla con ustedes A donde quiera Esta Ha sido La introducción oficial A las brochas Anika Lecler Y Llegó entonces Ahora El momento De hablar Del delineador De ojos Líquido En Terminación De brillo En glitter Bueno Para esto Yo de verdad Que estaba Súper Pensándolo Porque Yo no Quería Hacer Nada De maquillaje Estaba Literalmente Cagada De miedo Porque Yo no Confiaba Yo no Sabía Literalmente Si yo Podía Confiar En los Fabricantes Porque Como ustedes Saben Todas estas Cosas No voy A ocultarlo Se hacen En china Esto no es Secreto Para nadie Hasta las Compañías De lujo Fabrican En china Y entonces Tú sabes Que a veces Hay comentarios Que con el Maquillaje Se hay que Tener Mucho Cuidado Porque Literalmente Te mandan Pues como Que excremento De rata O hasta De gente De mono De todo En el Maquillaje Y yo dije Yo no voy A exponer A nadie A tal Peligro Pero luego Me di Cuenta Por investigaciones Que pude Hacer Que hay Compañías Que si Son Super Confiables A las Cuales Se les Puede Hacer Pedidos Lo que Entonces Me Entere Es que Al parecer Las copias De productos Originales Esos son Los que Son como Que más Peligrosos Porque Son Realmente Los que Hacen Cuatro Chinos En un Sótano Sin comer Por una Semana Y están Copiando Maquillajes De Jeffrey De Jacqueline Hill De En fin Toda esta historia Que ustedes A lo mejor Conocen Pero bueno Si descubrí Que si hay Compañías Confiables Con las Que uno Puede Hacer Cosas Y entonces Yo dije Bueno Lanzar un Labial Millones De gente Lo ha Hecho Un gloss También Una paleta Ni muerta Porque Todos los días Sacas una Piedra Y te Dan 40 paletas Debajo De la Piedra Te Brincan Te Saltan Te Golpean En la Cara Entonces Como yo me quedé Tan enamorada De los Brillos De los Glitters De Willam Que le compré Que también Después los vi Y super Baratos Y la muy Descarada Los está Super Vendiendo Pero bueno Entonces Yo me quedé Tan enamorada Que por un momento Pensé Yo quiero hacerlo Pero después Dije Really Voy a estar Literalmente Casi vendiendo Lo mismo Que otra Persona Está vendiendo Y entonces Dije No Tengo que ser Un poquitico Más original Y entonces Me fui Por la vertiente De en vez De este Glitter Que ella Tiene Que es Una locura Pues entonces Dije Voy a hacer Algo más Específico Empecé A pensar En todo Lo de la Formulación Para hacer Un eyeliner Un delineador De ojos Pero Que fuera Con Brillo O sea Que es Dos en uno Vas a tener El brillo Vas a estar Brillando bien Perra En el stage Para verte Como una diva Pero al mismo Tiempo Es un delineador Y se le puede Dar Muchísimos Usos Lo puedes usar Literalmente Como delineador También lo puedes utilizar Luego de que cortas El crease Lo puedes utilizar Para marcar Un poquito Algunos puntos De luces En la cara Puedes incluso Hasta con el dedo Pues Blendearlo Como que Digamos Casi que Regarlo Por el rostro Para casi que Utilizarlo Como un Iluminador Y entonces Bueno De momento Voy a estar Lanzando Dos tonos En silver Y en gold Pero ojo Porque si el producto Funciona Y le va bien Voy a estar Sacándolo En todos los colores Habidos Y por haber En un futuro Y el precio De este producto Es por un total De 8 dólares La unidad O sea Que si ustedes Quieren uno silver Y uno gold Son 16 dólares Si quieren uno solo 8 dólares El paquete Lo quise hacer Como que muy plain Muy básico Con muchas referencias De Anastasia Beverly Hills Como empaqueta Sus productos También como que De cierta manera De MAC Entonces por eso Es que la decidí así Como que bien plana Bien sin nada Bien discreta Pero de todas maneras Con mi nombre Bien puesto Por donde quiera Mi amor Este producto Es libre de crueldad Animal Y la calidad Es espectacular Y como ya les dije Pueden utilizarlo En millones De formas Y bueno Obviamente Lo estoy utilizando Hoy Tengo el silver Por acá El gold Lo tengo cortando El crease En fin Pero De verdad Que les digo De todo corazón Que el producto Es espectacular So Por favor No dejen de comprarlo Porque no se van A arrepentir Es momento De hablar De las pestañas Postizas Las pestañas Postizas Yo si quería Primeramente Que ellas Estuvieran Estuvieran Empaquetadas En algo Bonito Que les pudiera Quedar De recuerdo De que me apoyaron De que hicieron Algo por mi Entonces Por eso fue De que yo le Presté mucha Atención A la decoración Del empaquetamiento De las pestañas Postizas Como pueden ver Como pueden ver Las hice En esta cajita De brillos Dorada Espectacularmente Bella Con mi propio Logotipo Dentro Con mi nombre Con el logotipo Para las pestañas Y obviamente Las pestañas Pero cuando ustedes Tengan ya las pestañas Y pues Empiecen a utilizarlas Lo que les pido Es que bueno Pues para que les Quede el recuerdo Una vez que se las quiten Las regresen A la cajita Y las pestañas Postizas Pues tengo que decirles Que de verdad Estoy súper orgullosa Porque la calidad Es espectacular Literalmente Es lujo Estas pestañas Postizas Son de las más grandes Que hay disponibles En el mercado Son 25 Milímetros Es de pelo De visón Literalmente Quiero aclarar Que ningún Visón Fue Digamos Como que Herido O maltratado En la fabricación De estas pestañas Esto no es como En la fabricación De abrigos Y toda esa historia Esa industria Donde literalmente Matan a estos pobres Indefensos animales Y les toman Pues toda la piel Y tal Para hacer los abrigos No Nada que ver Toda mi colección Es libre de crueldad Animal Las pestañas Son de pelo 100% natural De pelo de visón Pero Los animales Literalmente Viven en una granja Y ellos mudan Mucho el pelo El pelo de ellos Lo viven Mudando Constantemente Entonces Las personas Que fabrican Las pestañas Pues se pasan Literalmente Todos los días Recopilando Recolectando Todo el cabello Que van Soltando Los visones Y entonces Con esos pelos Es que fabrican Las pestañas Postizas Es ahora mismo El estilo de pestañas Más utilizado En toda la industria De la cosmetología Y lo bueno Que tienen estas pestañas Es que son Cinco Dimensionales Esto que significa Cuando ustedes Toman por ejemplo Un par de pestañas 301 Que es el típico Estilo de pestañas Para drag Es una pestaña Que es muy plana Que no tiene dimensión Que tú te la pones Y parece sencillamente Un abanico Que cuando cierras Y abres el ojo Vas a demoler Una casa Y yo quería Que mis pestañas Fueran totalmente Lo opuesto A las 301 Que es lo que utiliza Cada drag queen Que Vivi respira En este planeta Son de cinco dimensiones Pero en un futuro Estoy pensando Lanzar en tamaños Más pequeños Para que así También las personas Que no hacen drag En vez de meterse Estas de 25 milímetros Pues se pueden poner Unas más mujeres Las pestañas Pues son súper reutilizables Se las pueden poner Una y otra vez Y una y otra vez Y una vez Millones de veces Y de verdad Que les digo Estuvieron súper pensadas Súper deseadas Estuvieron hechas De verdad A cada detalle Como yo las quería La forma Las dimensiones La calidad El estilo El largo En fin De verdad Que yo estuve De hecho No solo Con las pestañas Sino en general Con toda La colección Muy celosa Muy vigilante Muy pendiente A que todo Fuera Hecho De verdad Tal y como Yo lo tenía soñado Como lo tenía pensado Como yo lo deseaba Como siempre Planeé Que fueran Mis productos Si algún día Yo tenía la oportunidad De lograr un sueño Como este Y bueno Entonces ya pasamos Al cuarto Y último Producto Por ahora Y es Nada más Y nada menos Que la peluca Anika De verdad Tengo que estar Eternamente Agradecida A la compañía Porque fui Súper majadera Y aún así Ellos Estaban ahí Pendientes A todo Cumpliendo Todos mis deseos Mis necesidades Tengo que decir Que la peluca Tiene Una longitud El largo De la peluca Son 28 Centímetros O sea Es extremadamente Larga Y la razón Por la que Decidí hacerla Así Es porque Si ustedes Desean Mantenerla En su estado Natural Yo quería De que la peluca Fuera lo más Larga posible Pero Si ustedes Decidían Encogerla Un poco Dándole volumen Usaba Tú sabes Como que usando Rolos O incluso Haciéndole El teasing O hacer Como un Buen cabello O sea Enormemente Alto Drag Pues aún así De que el pelo Siguiera siendo Largo Porque yo soy Partidaria De que si tú Vas a hacer Drag Mi amor Coge la peluca Más perra Y más larga Que encuentres Porque eso es lo que Yo quiero Ver mujer Ver la ilusión Ver De verdad A una estrella Yo odio Cuando la gente Salen con esos Pelitos así De ir a buscar El pan Como Monet Change No mi amor Si tú vas a hacer drag Mi amor Ponte el pelo Más alto Más perro Y más voluminoso Que te encuentres En la vida Con la densidad Del cabello Es de un 150% O sea que no es baja Pero tampoco es la más alta Que hay Yo he visto cabello De 180% Pero 150% Es un pelo De verdad Pues súper Copioso Bien lleno Bien lleno Bien perro El pelo Es sintético ¿Por qué sintético? Porque esto es lo que sucede Las pelucas naturales Son muy espectaculares Para llegar bien mujer A la discoteca Para janguear Para perrear Para gozar Para irte a ver Con el querido Con el amante Para ir a comprar El pan por el día Para quien quiera hacer show Para quien quiera Montarse en un escenario Las pelucas naturales No son el camino Para tomar Que el pelo Se ve más así Como que achurrado No se le puede hacer Mucho En el sentido De tizarla De hacerle O sea En fin No me tomen O sea A mal lo que estoy diciendo Pero es el hecho De que para trabajarlas Te limitas mucho Porque no se puede hacer Mucho con ellas Por eso Para una buena drag Es tan importante Mantenerse utilizando Pelo sintético Porque el pelo sintético Es el único pelo Que te va a dejar Hacer de todo Yo esta peluca La puedo quemar Ahogar Lanzar Llenarla de mierda Tirarla Encogerla Estirarla Hacerle rolo Up do Up down Yo de verdad Yo le puedo hacer A esto De todo Al pelo sintético Se le puede hacer De todo Entonces Esta peluca Venía Super Lacia Cuando a mi me llegó El envío Yo literalmente He tenido que ir Peluca Por peluca Maricón Estilizándolas Yo misma Personalmente Las enrolé Les puse El steamer Que a la peluca Yo la trabajé Porque yo quería Que no solo fuera El hecho De que yo la diseñé Y la hice A mi forma Sino que además Le puse Como que algo adicional O sea Le di un valor Agregado Al producto Que le da También pues Como un sentido Más De propiedad De ser mío De que fue Mi trabajo La peluca Como pueden ver Es gris Y azul O sea Que es un estilo Hombre Y por qué La quise hacer bicolor Porque yo pensaba Que hacerla negra O miel O rubia O roja Era muy aburrido Estos colores Los escogí Porque amo Las pelucas grises Me encantan Yo no sé En cámara Cómo se estará Cogiendo Pero no es blanco Es un color Es como un rubio Platinado Espectacular Y pues entonces Azul en el fondo Porque yo En la religión Yoruba En la religión Africana Mi madre Mi santo Guía La persona Que de verdad Siempre está conmigo Que me acompaña Que me bendice Cada día Es Yemayá La reina de los mares El color Con el que ella Se representa Es el azul Entonces yo Como buena hija De Yemayá Dije pues bueno Para mi madre Yemayá Para que me bendiga Y me llene De éxitos Y de buenas cosas En la vida Pues en honor a ella Quiero de que las puntas De que la parte baja De la peluca Sea azul En honor A la gran maya Y a la reina De los mares Y entonces Esa es la historia Detrás de la selección Del color Ahora Como les estaba contando Pues una vez Que yo recibí Las pelucas Todas las fui Trabajando Personalmente Con estas manos Que ustedes ven aquí Una por una A todas Las estilicé Las hice Pues como que Con un poco De volumen Sin exagerar Porque yo quiero Que ustedes sean libres De hacerle al pelo Lo que ustedes quieran Si ustedes quieren Hacer el pelo Súper Altamente voluminoso Pues adelante Si quieren dejarla natural Pues déjenla Como la van a recibir Si quieren hacerla Lacia Métanle plancha Que te va a llegar A la rodilla Estilo Nicki Minaj O sea Yo quiero que ustedes Hagan con la peluca Lo que quieran Pero aun así Quería que las recibieran Con un poquitico De amor De mi parte Pero no solo Las estilicé Sino que también Me encargué De una por una Irle sacando pelitos De las entradas Para que Se viera Como que Tú sabes Como que Más natural Yo odio mucho Los cascos Odio esos pelos Que tú los ves Como RuPaul En AJ En The Queen Que tú ves así ¡Pah! Es una tabla Marica Se vea de aquí A Japón Que es una peluca No Yo que de verdad Le empecé a sacar Que es una técnica Que les voy a enseñar Un día En un video Yo Y de hecho A esta también Se lo hice Que la tengo ahora Puesta Es en todo lo que es El borde De la peluca Pues con una pinza Le va sacando 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 Pelo Para que luzca Como entraditas Y así se vea Más natural También tiene Lo que se le dice Baby hair Que es como Las afroamericanas Le llaman Como que a este estilo En que la peluca Tenga esos pelitos Pequeños En la parte delantera Para que parezca Que de verdad Es tu pelo Y está saliendo De tu cabeza Y la peluca Va a tener Un precio De 40 dólares Que me parece Es Súper justo Porque una peluca Normal Muerta Que tu compras De cualquier lugar Así Que se yo Amazon Ebay Wish Donde quiera Te cuesta Treinta y tanto Veintitanto Una malita Te cuesta 10-15 dólares Pero lo que recibes Es una mierda Muchas veces No es ni siquiera Como lo describe La foto Sin embargo Mi peluca Es espectacular Es buena Está ya Trabajada Ustedes saben Cuanto cuesta Un pelo Trabajado Mínimo El más barato 125 dólares O sea Ya cuando tu pones Trabajo en el pelo Es automáticamente Le super sube El precio Así que yo siento Que para hacer Un pelo Con extremadamente Alta calidad Y que encima de eso Está trabajado Por mis propias manos Preestilizado Con muchos Con muchos arreglos Que yo personalmente Les di Pues yo siento De que 40 dólares Está más que regalado Y todos estos precios La razón También por la que Están como que Más módicos Es porque yo entiendo Que muchos de mis seguidores Son gente joven Que muchos no están Pues como ni trabajando A tiempo completo También vienen De países latinoamericanos Donde lamentablemente No en todos La situación Es la misma Hay países hermanos Que viven Pues como que Un poco mejor En otros Se vive un poco Más difícil Díganme a mí Que soy cubana Que pasé Las verdes Y las maduras En mi país Literalmente Estuve al punto Casi de comer Estiércol O sea Mierda O sea Yo pensé En todo Muchas gracias Espero que Ahora mismo Todo el mundo Vaya de cabeza Para www.anicaleclerc.com Y pongan sus órdenes Espero que todo Marche bien Porque estos sitios web Hagan twitter Y por supuesto Que yo me pondré Inmediatamente A tratar de ayudarles A resolver la situación Recuerden que Bueno Lamentablemente Es una colección Limitada Que estará disponible El tiempo que dure Si yo veo que se vende Muy rápido Quizás pues Vuelva a sacar Más productos Pero por el momento Va a ser una Colección limitada Para ver como funcionan Porque es la primera vez O sea Puede ser totalmente Un éxito O puede ser Un estrepitoso fracaso Entonces Vamos solamente A cruzar los dedos A rezar Les pido por favor Colaboren conmigo Ayúdenme Denle mucho amor A la colección Compartan también Con las personas Para que les dejen saber Que ahí está disponible Mi colección Y recuerden Que no solamente En mi sitio web Pues está mi colección Sino también Pueden encontrar Disímiles productos De primera necesidad Para hacer drag Como senos postizos Como cuerpos falsos En fin De todo Pasen por mi sitio Vean cada colección Cada producto Cada categoría Y verán que hay De todo Estoy que no duermo Mis ojeras me llegan Al culo Porque todas las noches Es amaneciendo En videollamadas En chat En conferencias Con todas las compañías Las fábricas Tratando de que Y recibiendo samples Y regresándolas Para atrás Porque no me gustaba No me convencía Y quería esto Y quería añadir tal cosa O sea Han sido Como 3 Casi 4 meses Que de verdad No he parado Pero es una experiencia Que de verdad Les juro Me la voy A recordar Hasta el último día Que esté yo presente En esta tierra Muchísimas gracias Estoy nerviosa Este video No creo que ni siquiera Sea lo que Como un mento Uno hace Cuando va a lanzar Una colección Un producto O algo Pero es mi estilo Así soy yo En fin Gracias por apoyar Los amo con toda la vida Espero que les encanten Mis productos Las personas que los compren Y una vez que empiecen A utilizarlo Por favor Siempre Etiquetenme Porque yo quiero ver Como ustedes Utilizaron mis productos Muchísimas gracias Los amo con toda la vida Y recuerden Muy importante Cuando vayan a hacer Su compra Justo antes de pagar En la casilla de cupón Pongan la palabra Welcome Y eso les va a dar Un 10% De descuento O sea que van a ahorrar Mucho más dinero De contra que toda la colección Es ya súper barata Súper accesible Pues encima de eso Si utilizan En su primera compra El código Welcome Van a recibir Un 10% De descuento Creo Que el envío Es para todo Estados Unidos Y Puerto Rico También internacional Estoy segura Que inmediatamente Si va a ser Para Puerto Rico Y Estados Unidos También está abierto Internacionalmente Pero de verdad No sé Digamos que La compañía De logística Que mueve los productos Y que hace Todas las cosas Como hace Para enviarlo a los países O cuanto cobra Por eso quiero saber Déjenme saber Gente de España De México De Colombia Déjenme saber Cómo está funcionando El proceso Para ustedes Con mi colección Si les deja comprarlo Si les deja añadirlo A su cesta Cuánto les está pidiendo Porque no sé Porque aunque yo haga Experimentos E intente Desde aquí Obviamente estoy en Estados Unidos Va a ser un envío Totalmente distinto Por favor La gente de otros países Déjenme saber Cómo es el proceso Cómo luce Cuánto les pide El USPS Que es el United States Postal Service Déjenme saber Porque quiero saberlo De verdad Todo Y también para aprender Y así pues bueno Tener todos estos detalles En cuentas Para el futuro Gracias por comprender Los amo con la vida Y espero que disfruten La colección Porque de verdad Que se las hice Con muchísimo 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 Amor Si Dios permite Y triunfamos Pues esto será Solo el comienzo Y vendrán muchísimas Más cosas espectaculares En el futuro Gracias por venir Recuerda suscribirte Te amo con toda la vida Y si me compras algo Por favor Etiquétame donde quiera Porque quiero verte Mi amor Pues luciendo Esa peluca Quiero verte Con el perro brillo Quiero verte Con las perras pestañas Quiero verte Con tus brochas divinas Haciendo un maquillaje De revista Así que siempre Etiquétame 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 Los amo Chao Ha 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 ha